El exministro de Estado y jefe negociador del Gobierno Nacional en la Mesa de Quito con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Juan Camilo Restrepo, ha participado este viernes en la Universidad de La Paz en el conversatorio Dialogando Ando. Vamos a explicar qué es lo que se ha venido negociando en Quito con el ELN, cuál es el alcance de los acuerdos, cómo es la metodología de la negociación, en qué consiste este cese al fuego y de hostilidades y qué sigue de ahora en adelante. Para que la comunidad, y en este caso la comunidad acá representada del Magdalena Medio, esté muy enterada de qué es lo que se está negociando allá en Quito. Esta es una negociación que se hace a la luz del sol, no hay cartas marcadas, no hay nada oculto y toda la ciudadanía tiene el derecho a conocer en detalle. Y tanto más una comunidad como esta que ha sido una de las más golpeadas históricamente. Restrepo ha destacado que durante los seis días que lleva el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN, el mismo se ha respetado. Según nos informó ayer el ministro de Defensa, en los primeros seis días del cese al fuego, que comenzó el primero de octubre, no se ha presentado ningún incidente con el ELN. Eso hay que celebrarlo. En la misma semana de hace un año se presentaron 20 incidentes. De manera que es de esperar y ojalá si sigan sucediendo las cosas, que podamos ir afianzando la confianza en este proceso a través de un cumplimiento riguroso de los compromisos que las partes adquirieron. Reconoció el ex ministro de Estado que los cultivos ilícitos son obstáculos para la paz en Colombia. Situaciones como la que se presenta en Tumaco muestran que el cultivo de coca en Colombia es un obstáculo para la paz. Claro, es un obstáculo y lo es también los grupos armados al margen de la ley que de una u otra manera están usufructuando esas situaciones de cultivo de droga. Por eso dentro de todas las políticas de posconflicto y en los mismos acuerdos de La Habana hay toda una programación para ir reduciendo esta dependencia de ciertas regiones del cultivo de iglesia. La charla del jefe negociador en la Universidad de La Paz se centró en la forma como se ha avanzado en la construcción de la mesa en Quito.